¿Qué es la entrega del curso de homogenización en variedades arbitrales? ¿Qué es la entrega del curso de homogenización en variedades arbitrales? ¿Qué es la entrega del curso de homogenización en variedades arbitrales? La idea de este artículo era si uno podía hacer un esquema para poder hacer homogenización en variedades que no se dan en todo. ¿Qué significa un problema de homogenización? Es cuando tengo una ecuación diferencial parcial que tiene dos tipos de variables. Una, que oscila mucho. En nuestro caso va a ser una cosa así. Uno va a tomar el canetoniano y va a ser... En el toro uno hacía así. Entonces esto significa que... ¿No? En el toro... H en el cotangente de toro... Entonces... El h es... Periódico... La variable x... Entonces rompamos x sobre epsilon... El período va a ser... Epsilon... Es como una oscilación rápida, ¿no? Sin embargo, la otra variable... La vamos a dejar fija, que es la variable... Lenta. Entonces... Si... Si... Épsilon es el período de oscilación... El problema de homogenización corresponde a ser el período de oscilación y temperación... Y uno espera que las soluciones de la ecuación diferencial... Converjan... Y que converjan, además, a soluciones de otra ecuación diferencial... Que se llama el problema homogenizado. Esto es... Un poco de filosofía... De cosas como homogenización, ¿no? Por ejemplo... Pensemos en... En el toro... Y el recubrimiento... Del toro... De R2... Y... Una mezcla rimaniana... Y GD... Entonces... Si fijamos... La figura que había hecho antes, ¿no? Si... Si fijamos... Si fijamos dos puntos... Vemos la jeréctica que va de un punto al otro... Y ahora hacemos el período tercer a cero... Lo que puede pasar es que... Lo que puede pasar es que... La acción mínima o la distancia mínima entre los puntos converge a... A lo que se llama la... Norma estable, ¿no? Pero podría ser que las... Jerésicas mismas, ¿no? No se pierdan, ¿no? El ejemplo que... Que dije la vez pasada... El ejemplo de GD... Sin embargo... Que... A pesar de que... Ahorita... Vemos el ejemplo, ¿no? Donde la jerésica... El minimizante era como... Como ir por un... Por un lado y a otro... Por otro... Sin embargo... Si convergen como... Medidas en variantes... Vamos a ver... Esa era la... Figura que hice antes del ejemplo de GD... Era un... Eh... Toro en dimensión 3... Con 2... Con 3... Canales entre los dos lados... En donde la métrica... Le hago muy... Pequeñita... De tal forma que sea... Eh... Mucho más rápido... Ir a través de uno de estos canales... Que... Por fuera de él... Eh... En ese caso... Eh... El... Límite... De... De... Direcciones de la jerésica... Pero la... Norma estable tiene esta forma... Es... Debido a que uno va... En... Minimiza la distancia... En... A través de los canales... ¿No? Este era la... Una... Representación de lo que hacía... ¿No? Si uno va... Quiere ir de este punto... A este otro punto... En el ejemplo de HeadLuke... Esto no... No funciona en dimensión 2... Esto... Uno va a través de un canal... Y después a través de otro canal... Esto no funciona en dimensión 2... Porque las... Que de secas minimizantes no pueden tener... Eh... Esquinas... Entonces aquí es... Eh... Estarían interceptando esta... Que de secas... Sin embargo... Ahora fíjense que cuando... Hago épsilon de ver a cero aquí. Esto no converge a una grésica, sino converge a una combinación de grésicas cerradas. En el caso del ejemplo. Entonces, uno no tiene convergencia de las grésicas, pero sí tiene convergencia de las acciones. El valor de la distancia mínima. Entonces, vamos a ver cómo extender la homogenización de la ecuación de Hamilton-Harkoey y de Toro a otras variedades. Y creemos que ese esquema sirva para extender resultados de la homogenización de otras ecuaciones diferenciales a variedades que no sean. Entonces, vamos a ver qué es la ecuación de Hamilton-Harkoey. Bueno, comenzamos con un laranjiano de Tonerli, como había dicho antes. Una función en el tangente que es convexa en las fibras. Eso significa que la segunda derivada en la dirección de las fibras es la principiedad definida y es superlineal. Habíamos visto ejemplos. El de energía cinética cuidaban cuyas soluciones de oble de la granja son terésicas. Luego, la energía cinética menos potencial, que es la de I de Newton. La acción en la curva, hay también en el integral del laranjiano a lo largo del tangente de la curva. Y los puntos críticos de la acción satisfacían la ecuación de oble de la granja. Usando la ecuación de oble de la granja, uno puede definir el flujo laranjiano. Era dado un vector, xv, uno resuelve la ecuación de oble de la granja con esas condiciones iniciales. Ve la curva, camina hasta el tiempo t, y ahí ve el vector tangente. Hemos visto también que a partir del laranjiano podemos definir el hamiltoniano, como es todo el convexo del laranjiano, en esta fórmula. Y la transformada de oble de la granja, del laranjiano, que le iba a pasar respecto a él, identificaba puntos del tangente con el pro tangente de tal forma que la ecuación de oble de la granja se convertía en la ecuación de Hamilton. Ahora, la ecuación de Jacobi, de Hamilton-Hacobi, dependiente del tiempo, va a ser esta ecuación. Entonces, el hamiltoniano está definido en el cotangente, entonces esto debe ser una función de la linea, y eso es la derivada. Ahora vemos qué significa las... Las soluciones de la ecuación de Hamilton-Hacobi, Lo que uno tiene con la solución es cuál es la acción mínima por el laranjiano. Entonces, si, por ejemplo, uno toma una condición inicial, para el tiempo cero, que será la función f de x, la solución está dada por la siguiente fórmula, es la mínima acción de la solución en el tiempo t en el punto x. Es considerar las curvas, definidas hasta el tiempo t, que nacen en el punto... Perdón, que llegan al punto x, no sabemos en dónde nacen. Y después, calcular el valor inicial de la función, el momento inicial de la curva y la acción. Entonces, la acción mínima, digamos, la energía no era converso, entonces era como el costo. Es el costo mínimo, si yo sé que en el tiempo cero el costo en cada punto es f de x, cuál es el costo en el punto x en el tiempo t, pues veo el costo mínimo lo que me cuesta al comienzo y lo que me cuesta en la trayectoria desde ese comienzo. El comienzo no está definido, cada punto escoge su momento inicial. Y de hecho, si uno ve la reformada leyenda de la solución, uno toma como la derivada de la correcta u, entonces eso está en el cotangente, ¿no? Y ahora vamos para atrás con la reformada leyenda. Entonces, ¿sí? La inversa de la transformada leyenda de la u. La transformada leyenda de la Hamiltoniana, entonces... Entonces, a partir de la derivada de la u, uno puede ir para atrás, por la transformada leyenda de la u, uno tiene un vector, ese vector es el tangente a las curvas que minimizan. Entonces, dado, ¿sí? Dada la solución de la ecuación de Hamilton y Jacobi, uno tiene la acción mínima y también las curvas minimizantes. Entonces, esas curvas que son las curvas que minimizan la acción, ¿no? Las que se escogen en la fórmula, se llaman las características, las curvas características de la solución. Lo mismo que cuando uno hacía... Cuando uno resolvía ecuaciones diferenciales parciales del primer grado, es todavía en una curva característica, se me tomaban las curvas. La solución en un momento inicial y después leía las curvas características, integraba una posición de las curvas características. Es lo mismo que sucedió aquí. Las curvas características son soluciones de bienes largas y soluciones mínimas. Y el valor, ¿no? Las curvas características son minimizantes de la acción, y el valor de la solución es de la acción al valor del grado de la luz. De esas minimizantes, ¿no? Y esto es lo que acabo de decir, ¿no? Si uno toma la derivada parcial de U respecto a X, eso es la transformada de la velocidad de la curva característica. Entonces, eh... Por ejemplo, entonces, una solución de la ecuación de Hamilton-Hackoyle corresponde a un montón de soluciones de Aurelia-Grange minimizantes, escogidas por algún criterio. Un criterio, por ejemplo, que era la comisión inicial. Entonces, uno podría... Por ejemplo, un tipo de solución de Hamilton-Hackoyle en la esfera puede ser, eh... Cuidado por todas las geodécicas que parten de un punto. ¿No? O sea, tomo todas las geodécicas que parten de un punto, eso en general también es... Solucionan un lagrangiano, eh... Y veo... Y el valor de la U va a ser la acción de esas geodécicas. Ahora, ¿qué pasa con...? Esas geodécicas se encuentran al otro lado. Ahora, yo sabía que la derivada parcial de la U tenía que ver con el tangente a la geodécica que estaba minimizando. Pues, ¿qué pasa si tengo dos geodécicas que están minimizando la acción de mi solución? Voy a tener dos candidatos cerca de la gente. O sea, dos candidatos a derivada de la U. Y eso no lo puedo evitar. Entonces, eso hace que, eh... Puedan, ¿no? Como el caso de la esfera, no existir soluciones diferenciadas. La... 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 Entonces, para soluciones globales no vamos a poder encontrar soluciones que son diferenciables Entonces hay que buscar una definición de solución débil Lo que pasa es que tampoco... Entonces ahora... Vamos a ver... Es la dirección inicial... Bueno, podría decir simplemente hablar de una función como dice antes, Lipschitz Las funciones de Lipschitz son diferenciadas en casi todos puntos Impedir que se diferenciase la función para los puntos de diferenciabilidad Pero ahí lo que puede pasar es que agarre pedazos en donde si tengo soluciones diferenciables Y pegarlos Entonces voy a tener partes en donde no es diferenciable pero... O sea, pedazos diferenciables Tengo soluciones y entonces de esa forma puedo hacer muchas soluciones No voy a tener unicidad Ese era el problema con las soluciones de Hamilton Jacobi Que no había soluciones globales diferenciables Y tampoco había unicidad que podía pegar pedazos de soluciones Entonces... Entonces... Entonces invento una... Un tipo de solución que se llama las soluciones de Lipschitz Hay... Es... Que... Por ejemplo... Normalmente hay... Cuando uno... Por ejemplo, en la ocasión de La Plaza Especial de U igual a C O a F Ahí normalmente se usa en espacios de Sobolet Los espacios de Sobolet Son... Son... Funciones que tienen una... Eh... Que son débilmente diferenciables Tienen una... Una... de derivada débil y la mitigación de estos espacios humanes es por medio de integración por partes. Uno tiene unos candidatos a derivadas que satisfacen la integración por partes. Por ejemplo, la primera imagen que estaba diciendo antes dice que toda función Lipschitz es diferenciable en casi todo punto y esa derivada en casi todo punto es una derivada débil, que satisface integración por partes. Pero para nosotros, para las ecuaciones de cambio climático se buscan las soluciones de discapacidad que están inspiradas en los principios del máximo. Ahora vamos a ver cuál es la definición. Entonces, creo que hay un guión que probaron que existen simplicidad para soluciones de viscosidad y de cambio climático. ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Ah, digamos con versos. O sea, hay mucha gente que no va a ver las hemiscomianas y las hemiscomianas inmediatamente cosas y el caso no conmigo. Que sí es interesante. Yo tengo suficientes problemas. Entonces, ¿cuál es la definición de la función de viscosidad? Una función continua que es una solución de viscosidad. Si pasa lo siguiente, cada vez que para cualquier función es diferenciada es diferenciable, según uno, si un menos phi alcanza su máximo en un punto, que es un máximo. Entonces, digamos que un menos phi alcanza su menor lugar a cero. Entonces, eso significa que la phi toca... o sea, tengo la función q. Y para cualquier punto, si tengo una función diferenciada que viene por arriba, entonces se satisface esta desigualdad en la ecuación. Entonces, si eso vale en todo punto, uno dice que es una... subsolución o supersolución. Y la otra es la... la definición análuca, ¿no? Si la phi ahora toca la u, pero por abajo, entonces se debe bajar. Esa es la forma de desigualdad. Esta es igualdad. La fórmula que I obtiene soluciones que son de viscosidad. Esa es la fórmula... La fórmula de Laps, la de mínimo. Dije ya... ¿Cuál es la fórmula para que se hicieron? Normalmente no lo entienden ni el pecho. En este caso, sí. Entonces, el dilema de homogenización... guión para para Nicolau y para un artículo que nunca se publicó, ¿no? Pero sí, pero ha servido, ¿no? De... base para muchas otras cosas. Lo que pasó fue que... Ah, bueno, nadie sabe qué es lo que pasó. Pero... Pero... Y a poco nunca más quisieron experimentar y no dije esto, ¿no? Pero... Poco tiempo después de que apareció este... que circuló el pretling, salió una prueba, pruebas, mucho más corta. Entonces... ¿Qué significa? Entonces... Puede haber sido esto. Por lo cual no se... No se... Pero... Pero, ¿cuál es el... El resultado de esto? Vamos a tomar un Hamiltoniano de Tonelli en... en el... cotan-heque-al-toró. Y una vez la ecuación de... de Hamilton para Tonelli... pero para... para Hamiltoniano cuando en... x se divide entre x y no. ¿Sí? o sea, el Hamiltoniano con oscilaciones rápidas y la variable X que no va a dar bien con condición inicial F épsilon uno puede pensar en esto fijo que no dependa de épsilon porque voy a necesitar que dependa un poquito de épsilon entonces uno le pone como condición que los f de épsilon se convertan a una f uniformemente y esto es la ecuación de Hamilton-Hacobi pero para este un nuevo Hamiltoniano que tiene f de épsilon entonces ahora cuando épsilon tiende a cero la solución converte uniformemente a una función u y esa función u es solución de otra ecuación de Hamilton-Hacobi o sea, es del mismo tipo de un Hamiltoniano diferente que se llama el Hamiltoniano efectivo que no depende de X o sea, uno está haciendo X sobre épsilon la variable X está oscilando muy rápidamente entonces cuando uno hace épsilon tendría a cero uno espera que se promedie y que no aparezca y que no aparezca en el planeta entonces la nueva ecuación no depende de la variable que está oscilando el Hamiltoniano efectivo el Hamiltoniano efectivo o sea, el H que uno va a poner aquí aquí abajo en la ecuación de Hamilton-Hacobi resulta ser vamos a checar ahora la función alfa de Matos que hablaba yo que era el dual convexo de la beta que se podía también escribir en términos de valor crítico entonces es una es el dual convexo de la beta que se había contado genéricamente menos en superficies tiene vértices en todos en todas las clases de homología racional entonces este este que se ayudó al convexo uno espera que también sea es convexo y superlineal pero muy no diferencial pero no importa ahorita lo que dice entonces este cuando tenía el nuevo objetivo que es la función beta alfa esto debe tener muchas esquinas no diferenciables pero uno puede resolver la situación ¿no? la situación límite fácilmente ¿no? porque bueno no tiene la fórmula para 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 encontrar la solución ¿no? el mínimo la misma fórmula que antes el valor inicial y después la acción pero en este caso la acción es fácil de encontrar porque como el hamiltoniano no depende de x ¿no? uno ve las ecuaciones de hamilton entonces queda p punto que era menos h de x es cero o sea y y x punto es la derivada respecto a bueno entonces el p punto es cero entonces el p es constante y después el h no depende de x depende solamente del p entonces el x punto que es hp va a ser constante entonces las 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 soluciones del hamiltoniano son rectas entonces ahora uno quería encontrar la la curva que me dice la acción que va desde el punto x hasta el punto y pues es la recta y su velocidad la velocidad de la recta que lleva al punto y disto t entonces esta es la velocidad se lo pone ahí y después uno integra y literalmente entonces esa es una de las cosas para las cuales sirve la organización uno tiene una ecuación diferencial que tiene una variable que oscila mucho como ver desde muy lejos y hace límite y el límite me da soluciones de otra ecuación diferencial pero uno espera que esa otra como la ecuación promediada sea mucho más fácil que la anterior en este caso a pesar de que era una cosa horrorosa pudo resolverla muy fácilmente entonces el lagrangiano de esto va a ser el lagrangiano que corresponde al h barra o sea el dual convexo al h barra que la función este sí es la función beta del marco entonces ahora ok entonces ya lo que les estaba diciendo la función en límite el lagrangiano afectivo es la función beta del marco definida en clases de homología si era el mínimo de la acción de medidas minimizantes con homología de educación física y el límite el lagrangiano efectivo es el dual convexo de la beta que está definido en el grupo de homologías bueno entonces bueno el lagrangiano efectivo es la función alfa que habíamos visto ayer también que se escribía en términos del valor crítico de Mañé y el valor crítico de Mañé tiene tiene varias caracterizaciones eso sí puede que esas si les gusta están en mi vida que están en la parte del congreso entonces el alfa ¿no? también efectivo era el converso dual de la función beta de Mañé también habíamos visto que era el menor valor K que había que sumarle al lagrangiano de tal forma que las acciones de las tubas cerradas fuesen no negativas también habíamos visto que era el menor valor K que hay que sumarle al lagrangiano para que la acción mínima a tiempo libre fuese no fuese menos o menos esto también vimos que el valor crítico de Mañé o el tonelano efectivo estaba dado por menos el mínimo de opciones de medidas invariantes eso no vimos que las medidas invariantes están en un nivel de energía fijo y ese nivel de energía es justo el valor crítico de Mañé esta es otra forma más simplética de caracterizar el valor crítico de Mañé que es bueno es un mismo que este es el menor valor nivel de energía es un mínimo que contiene un gráfico learrenjiano con un cotangente de clase de homología fijo esto aquí es el mínimo sobre las funciones c1 el máximo sobre los puntos de Hamiltoniano en p más de esto es un gráfico learrenjiano de homología fijo bueno lo único que quiero decir aquí es que bueno ese jamitón en el efectivo ya lo conocíamos tenía muchas caracterizaciones distintos sabores y esta es la otra que dije que no probé ayer que es la siguiente si uno busca la única solución a esta ecuación de dejamiento que no depende del tiempo es el valor de energía igual al valor crítico de energía y x x u igual a k si existe una solución entonces la única forma de que existe solución es que k sea el valor mínimo ahora aquí tiene una p pero lo que pasa es que el hamiltoniano si uno si uno toma el el hielo sino el l la p va a ser una forma entonces el hamiltoniano que le corresponde corresponde es en el anterior p más p por eso esta forma entonces eso corresponde al esta solo va a tener soluciones cuando el valor se igual el valor crítico del mañe y la agenda que le corresponde es la de hamiltoniano efectiva ok vamos a ver por qué sale el el por qué el hamiltoniano efectivo sale siendo la función al supongamos que ya sabemos el resultado de la homogenización de ya un papel en cuadrado en barra entonces por qué la ecuación límite es con la función al entonces vamos a hacer un caso particular en que la f es una función lineal y la condición inicial es una función lineal entonces si ahora tomamos esta función esta lineal en x también lineal en t con con derivada menos alfa de p si uno deriva la ecuación perdón deriva la solución uno tiene que esta es solución de esta ecuación queda menos alfa derivar respecto a t la menos alfa de p más alfa de p después uno hace lo siguiente toma B siendo una solución de problema celular que se llama la ecuación de Hamilton Jacobi en en el clor eso es crítico también de problemas de organización se resuelve una cosa que se llama problema celular asociado a la ecuación bien entonces ahora hacemos una función que es una perturbación de la función que había puesto antes depende de epsilon en esta forma y F en epsilon va a ser en condición inicial va a ser F de X que había escrito antes más esta forma y ahí nos damos cuenta que la uva de epsilon resuelve este problema el problema de Hamilton Jacobi con condición inicial de F epsilon entonces según el teorema del guión sopanicolar de igual la uva epsilon tendría que tener una u que resuelve la ecuación límite pero la u ya sabemos que resolvía la ecuación para este h efectivo entonces el h efectivo tiene que ser la función alfa bueno lo que dije es cómo sé que el cantoniano efectivo me da la función alfa uno aplica a un caso particular donde las funciones son lineales y de ahí lo que tiene ok demostraciones de el teorema de modernización hay varios técnicos que tienen cada evans que decían nosotros en el paper no lo voy a hacer pero lo que hacemos es usar la fórmula uno tiene la fórmula y después hace el primer acero y ver que la fórmula tiende a la fórmula no es gran cosa pero lo que queríamos hacer era lo siguiente los temas de evangelización que uno conocía ahora voy a conocer más el tema no existía la función no existía entonces existe un H por eso la gente que viene de 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 EDP sin que no sabía que no 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 en el caso de un marquiano de marquiano ¿puedes saber específicamente la solución de la actuación de la marquiano de la marquiano específicamente a ver ¿cuál es de límite del límite? es un cuadrado de la de la ¿cómo es un escape? no ¿cómo 19 de la se cuadra el enorme estado la misma la misma es algo que no toma una clase de hemología de la minimizante multiplica la clase de la la minimizante la minimizante por T y divide la acción la energía de la minimizante en T entre T y es el límite cuando usted tiene eso se llama la norma estable pero es norma para que saca el arajiano tiene que ser la norma el arajiano efectivo y el mantenimiento efectivo es el dar entonces ahora queremos generalizar esto a otra variedad pero esto tiene un antirroblemo ahora hay dos problemas serios primero es uno divide X entre Epsilon eso no se puede hacer en general es una variedad la otra es que el X lo dividimos entre Epsilon pero el P se queda fijo la noción de P fijo no hay uno tendría que hacer por ejemplo el transporte paralelo pero el transporte paralelo depende de cómo varía salvo que la variedad tenga la variedad tenga pasos totalmente tibial o sea eso es algo que el transporte paralelo no da pena y de nuevo es otra versión de lo mismo el mantenimiento efectivo como uno estaba haciendo promedios en la variable X la variable X desaparece y queda uno solamente con la variable P no hay una buena forma de decir qué significa que la pesa bastante de lo largo o de lo largo bien entonces ¿cómo resolvemos esos problemas? bueno también también hay otro problema que es el siguiente el mantenimiento efectivo el toro tenemos el toro TN el mantenimiento efectivo que estaba definido en RN también el H el mantenimiento original era una función periódica en X que levantábamos al recubrimiento que era RN y ahí la solución a este día nada la solución con el mantenimiento efectivo que estaba definido también en RN pero que el RN correspondía al truco del hipólogo original entonces como que están las ecuaciones que tengo una la solución dejamiento de un cartón original que está en el recubrimiento del toro la ecuación en la ecuación límite están en espacios diferentes el otro era el crecimiento del toro y el otro era el grupo de comunidades que en el caso del toro resulta ser el mismo espacio entonces como una pregunta técnica la imagen de alfa de la función alfa de mate es siempre un elemento de espejo alfa es alfa y albeta los dos son convexos y superfineales no, no, falta tanto esto entonces esto era lo que les estaba diciendo las residencias en el toro porque el recubrimiento universal del toro y el espacio de homología son lo mismo pues como vamos a hacer para generalizar esto a otra cualidad la solución al problema de los espacios diferentes vamos a tomar la variedad y ver el cubrimiento abeliano el cubrimiento abeliano es es un cubrimiento del toro pero y las transformaciones de cubrimiento de transformación el grupo de transformaciones de cubrimiento es el grupo de homología entonces uno tiene la variedad el recubrimiento universal y este es un recubrimiento intermedio en donde las transformaciones de cubrimiento están dadas por el grupo de homología la la utilización del grupo de el grupo de pi uno que es aquí bien entonces ese es el cubrimiento que vamos a usar o sea vamos a agarrar el camitoniano en la variedad M y la levantamos al cubrimiento abeliano eso va a ser lo que corresponde al Rm y ahí resolvemos las ecuaciones de Hamilton de Córdoba la solución al primer problema de cómo uno divide entre éxilo va a ser simplemente multiplicar la métrica por éxilo mi espacio donde va a estar la solución la solución es u éxilo va a ser el cubrimiento abeliano con la métrica multiplicada por éxilo así es el barrio desde lejos ahora la solución del primer problema era multiplicar la métrica por éxilo entonces ahora tengo estos espacios M y 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 a ver si si veo ese espacio desde lejos que tengo que es no creo que tengo figuras es no el espacio es un dominio fundamental puede ser medio raro pero que está siendo repetido como Z M el grupo de homologías entonces ya tiene o sea si lo veo de lejos ya tiene una estructura como épsilon por Z a la n ¿sí? estoy multiplicando la métrica por épsilon entonces es este dominio fundamental listo desde lejos me queda épsilon pero y épsilon por Z a la n converge a r entonces si hay una noción de convergencia uno lo inventa rápidamente o usa convergencia de mon entonces ese espacio M épsilon que el cubrimiento averiano multiplicada por épsilon converge al grupo de homologías entonces en ese sentido uno va a hablar de convergencia de los espacios y convergencia de funciones funciones en el intercubrimiento de esto que convergen a funciones en el grupo de homologías y así la ecuación limpia va a ser en el grupo homologías donde si estaban definidas la función alfa y beta le mata falta una cosa que es bueno por ejemplo bueno si si tomo el vitoro no ponés el doctor y todo esto el no no si bueno aquí lo que he hecho es uno puede tomar subcubrimientos en donde ah no bueno no está el vitoro tiene dimensión el grupo de homologías tiene dimensión 4 pero es una variedad de dimensión 2 entonces cuando uno ve el cubrimiento este es un cubrimiento grande que es una superficie muy grande pero en el límite se tiende de R4 porque es una superficie que tiene repeticiones como en R4 por ejemplo en esta digamos que esas cosas azules son tubos vamos a ver la superficie que es el borde de este conjunto de tubos una superficie pero si si hago el tamaño de los huecos estos épsilon tender a 0 esa cosa converge a R3 entonces en ese sentido puedo tener el límite la situación límite puede estar como sucede aquí viviendo en un espacio que tiene una dimensión diferente a las ecuaciones últimas falta una única cosa para la solución al problema este que es como hago con el p ¿no? como hago una cosa que no dependa de X ahí la solución es dividido entre X y el otro tenía que ser y el otro no quedaba es el siguiente truco así si estuviese en el toro yo podría haber tomado la siguiente función B definida por esta fórmula y obtendría la siguiente ecuación para B fíjense que ahora ya no estoy dividiendo entre el Y no está siendo dividido lo que está siendo dividido entre Epsilon es la derivada pero la derivada sí puedo dividir entre un número entonces lo que voy a hacer es en el recubrimiento hacer ecuaciones de esta forma y pensarlas como que vienen de una otra fundación así y hablar siempre de la B y no hablar nunca de la U que es lo que sí quiero y estos son cómo definir la convergencia o las identificaciones entre los espacios estos son límites por ejemplo si tengo si en la homología tengo una parte que sea grupos finitos torsión se llama cuando hago el límite esa parte de los grupos finitos desaparecen entonces el límite de esto cuando se compone el estilo no es solamente la parte de ¿qué es eso de lo más de que entiendo? ¿ah? ¿qué es eso de lo más de que entiendo? sí es que hay hay una organización de muchas de muchas ecuaciones diferenciales entonces uno podría pero que se hacen solamente en el toro porque es un momento de dividir entre X entonces uno podría pasar intentar pasar esos resultados a variedades quiero decir que las técnicas también hay para cada ecuación diferencial hay varias técnicas para probar la homogenización una industria si uno quiere puede hacer una industria entonces comienzo en la industria estoy intentando que es ver la homogenización del la plaseano ahora uno ve hace lo siguiente la plaseano la plaseano de la plaseano de U la plaseano de P igual a F bueno con valores en las fronteras si uno si uno checa los resultados de homogenización que hay la plaseano de la plaseano la traducción sale una cosa así que el límite tiende a la plaseano efectivo de hacer una una ecuación esta ecuación con los hay y otras constantes donde los hay y otras si uno lee así no adquiere la gente de Df pero si uno lo traduce tiene que hay y otras dependen de las clases de comodología entonces uno agra dos clases de comodología toma las formas armónicas y hace el producto de L1 de L2 de formas armónicas y es una de las de c y bueno después uno puede comenzar a preguntar si en lugar de la ecuación de la plase uno pregunta por autovalores de la claseada que los autovalores por medio de este sistema de homogenización convergen a los autovalores de ese otro de la relación que te dije con coeficientes posantes si uno puede hacer pruebas para la homogenización de la plasea no pero es probabilista vamos usando el movimiento gramiano que lo está haciendo también o tributización de la plaseanos gráficos será por ejemplo que la ecuación de calor y la ecuación de la plase dan sim si los dos cuando se homogenizan van a tener la plaseana efectivo homogenizada será que dan el mismo la plaseana homogenizada yo es una ecuación de onda onda en este roteamiento no si a pesar de los huecos solamente ven las direcciones en la plasean gracias también hay otra cosa que se puede hacer incluso no necesita una salud de la reina es la imaginación debe poder servir también para obtener o sea a partir de cosas que son microscópicas o que no hay una otra cosa tengo un problema que quería pasar con cristal como dices o sea me puse un sin arroyo es como hace un tiempo sin arroyo de la energía que estabas con su vida y no 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 Gracias.